Ahora estamos en el barrio gótico y esta es una zona que a mí me gusta especialmente. Suena de mucho mientillo, hay muchos locales así por descubrir, por decirlo de alguna manera, que te pueden sorprender mucho. ¡Hola, mire, mire, cariño! ¿Cómo está, eh? Dejadme que les explique por qué os he llevado aquí al bar La Plata en el medio del gótico. Bueno, este es un lugar, para mí, entrañable. Es como una antítesis a lo sofisticado que parece que es mi vida o mi trabajo. Me gustan lo bueno, lo auténtico, lo sencillo y tú nos das buena calidad en la sentilla y en los platos que son divinos. Y cariñosamente. Y cariñosamente y muy bueno. Venga, yo le digo. Aquí tenemos pinchos de anchoas, el pescarico frito y una ensalada de tomate, cebolla y olivas arrequinas. Tan simple como esto, pero cuando el tomate es de primera calidad y nos faltaba, claro, el pincho de botifarro. Bien, tratará de disfrutar de lo que hay que hacer. Falco de tomate es de sesión. Arrequeta funktion Gracias por ver el video.